No siempre la vida te lleva a donde quisieras estar La vida pega muy duro y esa es la realidad Cada día peleando y luchando para el desierto cruzar Y algún día a mi patria poder, poder regresar ¡Ay dolor! Grupo descontrol Grupo descontrol Horas de cariño sufriendo en aquel lugar Es tan dura esta vida pero ya no marcha atrás Residiendo nuestros sueños y tuvimos que mirar Pero nada es imposible, nunca dejes de luchar Hay una historia que contar Una historia inolvidable que mi vida hizo cambiar Si la esperanza no ves mal No te das la fe ser fuerte que algo bueno llegará Hay una historia que contar Una historia inolvidable que mi vida hizo cambiar Si la esperanza no ves mal Y te das la fe ser fuerte que algo bueno llegará Música Agradecido siempre y siempre con mi Dios lo voy a estar Agradecido con mi gente que siempre su mano da Ha pasado varios años y en mi mente siempre está Agradecimiento eterno para el Señor Aguilar Y te das la fe ser fuerte que mi vida hizo cambiar Y te das la fe ser fuerte que algo bueno llegará Música Hay una historia que contar Hay una historia que contar Una historia inolvidable que mi vida hizo cambiar Si la esperanza no ves mal Y te das la fe ser fuerte que algo bueno llegará Música 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 Música